Muy linda jornada, aparte el día nos está acompañando. Ayer también tuvimos torneo el día sábado, que también el día nos acompañó. Hoy vemos que está súper soleado para estar en la playa, pero muy lindo, la verdad. Ya está en la segunda, tercera vez que venimos acá y la verdad que es un hermoso estadio. La gente, la gente que está acá, la profesora, siempre nos acompaña en todo sentido, tanto en la logística como en el torneo de patinos. Nosotros ya hace seis años que estamos, comenzamos a hacer una liga con dos clubes y ahora tenemos más de 30 clubes asociados. Pasamos de hacer liga a una asociación, pertenecemos a la Federación Río Platense. Este año debutamos con un nuevo juzgamiento, con jueces nacionales, federativos. Así que la verdad que estamos muy contentos por los logros de este año. A nivel nacional, chicas que han participado en Puerto Madryn, en La Rioja, obtuviendo puestos del primero al décimo puesto, trajeron diplomas y medallas. Acá se juzga el deslizamiento en las categorías chicas y a medida que va avanzando las categorías, se juzga el salto, el trompo y en las categorías grandes ya los dobles. Así que estamos encaminados con un buen plantel de patinadores. Y la verdad que muy buen nivel. La verdad, las chicas de San Clemente siempre nos estamos comunicando a través de WhatsApp, de videollamada, de las porios y siempre tratamos de ayudarles de Buenos Aires hasta acá. Y hoy vimos sus logros que han tenido en cuenta nuestros consejitos. Hacemos la fiesta final el día 7 de diciembre. Es un día de camping con pileta, asado, así que ahí entregamos los trofeos de durante todo el año. ¿Dónde va a ser? En Buenos Aires, en Aldobonzi.